¿Cómo se aprobó el traspaso de los fondos del Banco Ciudad hacia el Banco de la Nación? Sí, son fondos que tienen que ver con la justicia federal que van a depositarse en el Banco Nación a partir de las nuevas causas, no es los fondos que ya están, por lo tanto es un proceso que se inicia lo que va a generar las precauciones necesarias para que no haya recursos que se saquen en forma inmediata por lo tanto es un proceso, son las nuevas causas, en realidad son fondos nacionales que tienen que ser administrados son de la justicia nacional, administrados en el Banco de la Nación, como pasa con el conjunto de la justicia federal por lo tanto se está haciendo lo que corresponde y me parece que hay todo un argumento de los directivos del Banco Ciudad y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que son falsos primero porque hay un tema que ellos dicen que esto va a generar consecuencias negativas pero eso no va a pasar porque es simplemente un proceso de largo plazo que tiene entonces los tiempos necesarios para hacerlo, pero además el Banco de la Ciudad tendría que replantear la orientación que está planteando al crédito, la verdad es que mayoritariamente su masa crediticia mayoritariamente está dada a grandes empresas y por lo tanto no está cumpliendo la función social que tiene vinculada a la pequeña y mediana producción a las pymes o a los créditos hipotecarios, entonces también hay un debate sobre esto pero más allá de esta situación, este caso no se va a ver afectado, se va a poder ordenar y tiene el tiempo necesario para hacerlo. Bueno, lo raro es que ayer a la tarde habían acordado en labor parlamentaria una sesión con puntos que también habían planteado ellos y de repente no vienen, porque yo creo que si dicen que no van a dar quórum, bueno uno ya sabe que no van a dar quórum, pero acordaron dar quórum e hicieron lo contrario porque acordaron dar quórum porque la sesión estaba acordada con oficialismo y oposición y evidentemente decidieron a último tiempo no dar quórum y bueno, lo que hubo entonces es este quórum de los que estábamos convencidos que era importante debatir esto, se construyó el quórum con quienes obviamente queríamos tratar estos temas y se hizo como corresponde.